Bienvenidos al Trip, el programa que nos llevará a los lugares más asombrosos y mágicos del mundo. Juntos vamos a recorrer y descubrir los paisajes, las costumbres y la cultura de diferentes destinos. Y este trip hacia Villa de Leiva empieza desde Bogotá. Y para llegar allá nos encontramos con nuestros amigos de Transmovilizando que nos van a llevar hasta Villa de Leiva. Hola Alex. Alex, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Mucho gusto, un placer. El placer es todo nuestro hermano. Bienvenidos. Gracias. Claro que sí. Gracias. 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 Y luego de tres horas y media desde Bogotá, la capital de Colombia, llegamos al municipio de Villa de Leiva, en el departamento de Boyacá. Miren esto tan bonito, estamos en la plaza principal. Así es Karen, un lugar demasiado bonito, pero no solo eso, sino que es una de las plazas más grandes de toda América. Entonces lo hace un lugar aún más interesante. Se destacan la fuente y la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, entonces es mucho más bacano. Y aquí cerquita nos han contado también que está la Casa del Primer Congreso, donde en 1812 se empezaron a redactar las leyes luego de la independencia de nuestro país. Es un pueblo con mucha historia, pero también tiene unas actividades muy interesantes para conocer, realizar rappel, montar en cuatrimoto, ir a conocer la Casa de Barro y también el Museo del Fósil. Listo, y también me han hablado del Paso del Ángel, así que son muchos lugares por conocer. Acompáñennos a recorrer Villa de Leiva. Y para saber qué planes hacer aquí, estamos en Expediciones Villa de Leiva. Acá nos encontramos con Oscar, que nos va a contar más sobre la aventura a la que vamos a empezar. Hola Oscar, ¿cómo estás? Karen, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bienvenidos a Villa de Leiva, es un placer tenerlos aquí en el municipio. No, estamos felices, de entrada ya nos gusta este municipio tan bonito que hay aquí en el departamento de Boyacá y ¿qué planes hay que hacer acá? Pues Villa de Leiva es un municipio que tiene muchos lugares de interés turístico, lugares de interés histórico, lugares de interés ecoturístico y algunas actividades de corta duración, como la renta de cuatrimotos, renta de bicis, entre otras actividades que pueden realizar en nuestro hoyo municipio. Bueno Oscar, ¿quiénes pueden realizar estas actividades? Pues estas actividades son aptas para todo el público que quiera visitar Villa de Leiva, sean turistas nacionales, turistas internacionales. Acá estamos pues con las puertas abiertas para todas las personas que nos quieran visitar, siempre bienvenidos. Expediciones Villa de Leiva y su hotel Fontana Plaza pues siempre al servicio de los turistas. Además que Villa de Leiva me parece un municipio muy acogedor y hay mucha oferta hotelera. Aquí vemos por ejemplo que de una vez tenemos al lado de Expediciones el hotel. Bueno, como dice Karen, Villa de Leiva es un lugar muy acogedor, pero yo creo que cuando uno llega acá busca un lugar que tenga la experiencia, que tenga todo el implemento necesario, que tenga ese acompañamiento. Cuéntanos, ¿cuántos llevas en el mercado? Bueno, Expediciones Villa de Leiva es una agencia con mucha experiencia en el mercado. Llevamos cerca de 12 años, abrimos las puertas al mercado por allá por el año 2006. Sí, somos una de las agencias mejor posicionadas y que brinda pues en particular todas las opciones o los mecanismos de seguridad para que nuestros visitantes y todas las personas que hacen las actividades con nosotros estén pues protegidos tanto en pólizas como en personal calificado, como en equipos certificados. Y la misma agencia también que está a puertas de recibir las certificaciones en calidad también. Bueno, eso quiere decir que hay planes para absolutamente todas las personas, para las familias, para las parejas, o sea que hay que venir aquí y quedarse un par de días. Villa de Leiva es un municipio que tiene muchos lugares por conocer, no solo un par de días, yo creo que más de un par de días en Villa de Leiva pueden estar, pueden llegar todas las familias, los abuelos, los niños, todas las personas, parejas, quienes quieran llegar, conocernos, quedarse en Villa de Leiva, conocer nuestro municipio y disfrutar de él, pues tienen las puertas abiertas de nuestro hotel Fontana Plaza y de la agencia Expediciones Villa de Leiva. Claro que sí, y tienen actividades no solamente de interés cultural para conocer como tal el municipio de Villa de Leiva, sino las actividades extremas que me imagino que a Beta le van a encantar. Así que acompáñenos a conocer el municipio de Villa de Leiva con Expediciones. Seguimos en este trip por Villa de Leiva, llegamos acá a un lugar que definitivamente todos tienen que venir, la famosa Casa Terracota, un lugar increíble, ahora sí vamos a ver qué realmente es lo que sucede acá en esta casa. No, y es que si no se toman una foto o vienen a conocer la historia de la Casa Terracota, no llegaron hasta Villa de Leiva. Se necesitaron aproximadamente, Beta, 400 toneladas de barro y 13 años ya para finalizar esta construcción, que en 2012 quedó medio terminada, porque él dice que nunca va a terminar esta casa, siempre puede adicionar cosas nuevas en barro. Y como les digo, fue bastante difícil no construirla, fue hecha totalmente con las manos, no se necesitó maquinaria pesada y fue una casa diseñada por el arquitecto Octavio Mendoza Morales, en una inspiración con los cuatro elementos, utilizando la tierra como una arquitectura habitable. Es decir, Beta, que cualquiera puede vivir aquí. ¿Te animarías a vivir aquí? Me animo a vivir aquí un tiempo, un tiempito cortico. Bueno, es algo también interesante que hagan una casa, porque además en esta zona la gente vive de eso, entonces es algo muy bonito como tener esta infraestructura donde la gente además vive. Yo no sé si me la animo todo un tiempo. Habrá que practicar un poquito. Pero bueno, también me dicen que todo lo que está dentro está construido en barro, o sea, que las camas, la mesa, todos. ¿Es verdad o...? No sé, será que vamos a comprobarlo. Vamos a ver. Acompáñenos. Increíble, ¿no? Está demasiado bonito, demasiado bonito. Ve uno porque Octavio quería realmente quedarse viviendo acá, pero como vio que las personas estaban tan aficionadas con esto, les encantaba venir, decidió realmente como que regalarle esto a Villa de Leyva y que la gente pudiera disfrutar y no solo él. Entonces es algo como muy bacano, un gesto muy bonito del arquitecto, ¿no? Y sobre todo que la casa, bueno, está diseñada para una experimentación artística, pero también como una filosofía de vida. Él dice que no solamente la casa está hecha, bueno, para vivir, para habitarla, sino para poder relacionarse con el espacio exterior, como que tener un contacto más directo con la naturaleza y con las cosas que nos rodean. Y cuando vamos recorriendo la casa podemos ratificar eso que decía él de la inspiración en los cuatro elementos, ¿no? De la tierra, el fuego, el aire y el agua. En cada cosa, en cada aspecto que vemos, podemos ver que definitivamente se inspiró en eso. Sí, realmente yo creo que los diferentes arquitectos deberían optar por esta metodología y estos materiales. Él dice que, por ejemplo, en California deberían de realizar este tipo de obras para prevenir los incendios. Entonces como que también es algo demasiado útil y beneficioso para toda la sociedad. Bueno, de pronto sí, de pronto alguno lo ve y se copia de esta idea, porque además muchos turistas llegan acá de distintas partes del mundo a observar esto, que como les decía es la cerámica más grande del mundo. Bueno, estamos en una de las habitaciones de esta maravillosa casa. Karen está como muy cómoda. Contanos, ¿qué tal está ahí? Me gusta. No sé si me quedaría durmiendo toda la noche, pero sí durante un muy buen tiempo y sobre todo cuando ustedes lleguen a esta casa, pues intenten no solo caminar como estamos haciendo nosotros, sino tocar todos los espacios, ver los detalles como les decíamos y la construcción como tal de esta obra de arte. Esta casa es la cerámica más grande del mundo y está aquí en Villa del Leyes. Bueno, vemos además que Octavio optó no solo por tirar barro, sino que también le agregó unos detalles muy bonitos. Vamos acá por ejemplo este contraste, vemos acá estos detallitos. El hombre se tomó la libertad también de realizar algo muy bonito para todas las personas, que se viera atractivo dentro de todo, siendo barro. Sí, exacto. No es como solamente una horda arquitectónica, sino algo artístico. Se ve el toque artístico. Vamos a seguir conociéndolo. Y hemos llegado ya a la parte superior y aquí terminamos nuestro recorrido por la Casa Terracota. Bueno, y nosotros seguimos en este trip por Villa del Leyes. Seguimos en este trip por Villa del Leyes y nos encontramos en un lugar que nos han mencionado demasiado, Casa San Pedro. Vamos a ver de qué se trata. Y aquí nos recibe Esteban. ¿Cómo estás, Esteban? Hola, Karen. ¿Cómo estás? Esteban, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo estás? Veta, ¿cómo van? Acá esperando los de trip. Qué chévere que estén acá. No, y nosotros encantados no solo de estar en Villa del Leyes, sino de estar aquí en Casa San Pedro. ¿Por qué razón nos han recomendado tanto este lugar? Bueno, nosotros nos hicimos muy conocidos por una receta de pasta a la rueda que tenemos. Lo que hacemos es que llevamos un queso granapadano que tiene 24 meses de maduración hasta la mesa y luego lo acompañamos con diferentes ingredientes. Puede ser con cola de langosta, con carnes italianas, vegetales salteados, frutos del mar y ahí pues hay diferentes preparaciones. Esa receta nos hizo muy conocidos en Villa del Leyes. Bueno, ¿y ese es el único que tenemos acá en Villa del Leyes o hay más? No, nosotros acabamos de abrir la segunda versión de este, que es campestre, aproximadamente a un kilómetro. Inclusive se puede ir uno caminando, digamos, a 15 minutos, estamos de allá. Es una receta ya diferente, espacios mucho más amplios, más generosos, digamos, que con zona campestre y otros espacios más chéveres. Sí, y lo bueno de Villa del Leyes es que todo es cerca, todo queda relativamente cerca y este está a dos cuadras prácticamente de la plaza central. Tiene todo al lado. Todo, todo, todo. Vamos a hacer un poco más de estos maravillosos platos. Bienvenidos, los voy a dejar con Andrés, que es el chef de la casa, para que los oriente sobre las recetas que nos pusieron acá. Muchas gracias. Pues sigan, bienvenidos. ¿Cómo están? Muy bien, Andrés. Bien, sí, señor, acá, esperándolos. Gracias. Bueno, ¿qué nos tienes preparado el día de hoy? Bueno, primero que todo, quería presentarle el delicioso sobuco de la casa. Como lo pueden ver, acompañado de una deliciosa pasta al burro. Se sirve en cama de pasta, acompañado de alberjas, champiñones y la preparación de los sobuco básicamente está en una reducción de vino tinto. Ahí se los presento. Entonces, acá tenemos el delicioso sobuco. Bueno, acá tenemos un delicioso risotto fungi, acompañado de champiñones, como lo pueden ver, en una salsa roja. Acá tenemos otro. Como lo pueden ver, ese es unos raviolis de ricotta y espinaca. Van en salsa blanca. Eso se ve súper delicioso. Sí, señor. Me pido a esto. Listo. Yo me quedo con ese, me gusta. Bueno, y los pancitos. Esos pancitos son diferentes. Ese es un pan de la casa que tenemos acá. Es un pan que va a base de tres quesos, como lo pueden ver. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Lo amé. ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Qué tal te pareció? Sí. Bueno, veo que siempre el queso está presente. Tiene como mucha importancia en la historia del restaurante. Sí. Básicamente, pues, como les dije ahorita, todos los platos siempre llevan algo de queso. Pues, es como que resalta mucho el sabor. Y no, siempre que nos vengan y nos conozcan. Primero de todo, tenemos la milhoja de la casa. Acompañada de una salsa blanca. Por encima, como ven, se le aplica arequipe y jalea de guayaba. Única en Vía de Leyva, para que lo sepan. Eso no la iguala a ninguna. Entonces, para que, por favor, la prueben, la degusten. Y como todos los platos, que les gusten. ¿Falta el toque final? Falta. Claro, sí, señor. Por favor. O sea, los postres tienen queso. Todo el postre. Ahora nos encontramos en el museo El Fósil, donde vamos a conocer un poco de ese dinosaurio que se encontró acá en Villa de Leyva, el cronosaurio. Bueno, vamos a conocer un poco más acerca de esta historia que pinta ser bastante interesante. Acompañada. Semi love, semi love, semi love, semi love, semi love, yo. Semi love, 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 yo. Me gusta, me asusta. No sé cómo lo vas a tomar. Y acá nos encontramos con la pieza más importante del museo, que es una parte que perteneció al brontosaurio. Nos encontramos con la columna vertebral y también la pélvice. Entonces, es algo demasiado bacano que aquí en Colombia y más en Villa de Leyva podamos contemplar estas hermosas piezas. Sí, mira, estas que están aquí, que son las amonitas, también pueden petrificarse por su parte ósea y eran parte también del alimento de los dinosaurios, así como lo escuchamos ahorita en la explicación. Vivieron hace más o menos 340 millones de años. Bueno, acá se ven muy pequeñas y el cronosauro es demasiado grande, pero como nos indican, podían llegar a medir un metro y tres metros de ancho. Entonces, es algo bien interesante. Con esto nos despedimos del museo El Fósil, un lugar recomendadísimo para todos ustedes, para que conozcan acá en Villa de Leyva. Y nosotros seguimos The Trip por este Pueblo Patrimonio de Colón. Y después de ese recorrido de 40 minutos, desde Villa de Leyva hasta este, el municipio de Santa Sofía, llegamos a nuestra primera actividad con Expediciones Villa de Leyva. Eso va a ser en el Hoyo La Romera. Y estamos aquí con Julián Robles, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias chicos. Bienvenidos al Hoyo La Romera. Bueno, muchas gracias por esta increíble invitación, Julián. Ahora cuéntanos un poco de qué vamos a hacer. Inicialmente vamos a equiparlos, sobre todo por seguridad, para ustedes, para nosotros y para el ecosistema. Segundo, vamos a tener una charla técnica, una inducción. Posteriormente a esta inducción, vamos a empezar la actividad. ¿Cuál va a ser la actividad? Inicialmente vamos a hacer un rappel de 40 metros de longitud, un rappel totalmente asistido, se les va a prestar seguridad desde la parte superior, como desde la parte inferior del descenso. Luego de este, iniciamos con la caminata de espeleísmo o exploración de cuevas y cavernas, a un modo más deportivo, no tan técnico. Terminando la caminata, hacemos la escalada. Bueno, yo ya quiero iniciar esta actividad. Karen. Listo, bueno, vamos a ver cómo me va. Equiparnos primero. Equiparnos. Ese día. Y Ese día. Y Y Y Y Y Y Bueno, ya realizamos el descenso en rappel, 40 metros, demasiado divertidos para mí. Es una actividad extrema, pero la seguridad es inigualable. Entonces, nada, yo estoy feliz, me las oye al 100%. Karen, ¿tú cómo la sentiste? Bueno, para mí fue un poco difícil, la verdad, tengo que admitirlo. Pero sí, lo que dices tú, ya uno se siente seguro en algún punto y ya puede descender de forma más tranquila. Pero bueno, ahí voy cogiéndole un poco el ritmo a la cosa. Bueno, ya terminamos el rappel, ¿ahora qué sigue en esta aventura? Bueno, ahora sigue el espeleísmo, es decir, conocer las formaciones rocosas. Así que vamos. Vamos, vamos a entrar. Acompáñanos. 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 Gracias por ver el video. Bueno, mis viajeros, reportando sintonía en el Paso del Ángel. Un lugar increíble, estupendo, maravilloso. No los escucho. ¡Sí que están listos! Todo esto es para ustedes. Bueno, cada vez un paso más cerca de lo que es algo emocionante, se podría decir. Esto es súper emocionante y lo mejor es que está ubicado en el departamento de Boyacá, aquí en Colombia. Para todos los colombianos que no conocen su país, los invitamos a venir y para todos los extranjeros también que quieran ver Colombia desde otra perspectiva. Es algo muy hermoso. Yo creo que nunca había estado en algo tan lindo. Yo jamás había estado en algo así. No se lo pueden perder. ¡Qué lindo! Bueno, aunque esto es súper hermoso, da un poco de miedo porque son solamente 40 centímetros más o menos en los que estamos ubicados para poder llegar aquí al Paso del Ángel. Estamos así apretaditos. Sí, a mano derecha hay aproximadamente 150 metros y es donde está el río y a mano izquierda nos encontramos con la quebrada que hay más o menos 60 metros. Entonces esto está de loco, es un lugar increíble, realmente mágico y como ven, estamos, mejor dicho, al borde. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, y Karen en esta ocasión no quiso acompañarme y sentarse aquí conmigo y disfrutar de la vista. Ella decidió tomarse la foto en un lugar un poco más seguro. Yo sí me quedo acá un buen rato. Yo sí me quedo acá. Y luego ya hay muchas horas caminando. Y disfrutar de ese maravilloso paisaje. Por fin encuentro a Karen que se nos había perdido el mapa. Hola. ¡Veta! Hola. ¿Qué tal? Bien, ¿te perdiste? No, tú te perdiste. No, lo que pasa es que yo estoy contemplando este panorama tan bonito y es que es otra forma, bueno, de conocer este Paso del Ángel, no es la parte de abajo. Ok, no, lindo, lindo. Y qué, las fotos quedan brutales porque estoy ahí tomando el selfie. Quedan divinas, súper bonitas en este paraíso natural. Bueno, vamos a tomarnos una. De una. Divina, mira. Increíble, bonito, ¿no? Muy bonito y la invitación está extendida para que todas las personas lleguen hasta acá, sean de Colombia o sean de diferentes partes del mundo y conozcan este paraíso natural que tiene Colombia. Y a muchísimas gracias a nuestros amigos de Expediciones Villa de Leyva por traernos hasta acá y conocer de otra forma este pueblo patrimonio de Colombia. Esa es nuestra invitación. Como pueden ver, Villa de Leyva tiene de todo, deportes, cultura, paisajes, así que no se lo pueden perder. Bueno, y nosotros nos quedamos aquí tomándonos fotos y disfrutando de este paisaje tan hermoso y nos vemos en un próximo trip. ¡Chao! ¡Gracias!